Adiós, socorro, y no se preocupe. Ya verá cómo en pocos días la llamo para darle una buena noticia. Gracias, hija. A ver si es verdad. No sabes cómo me deprime vivir sola, y mucho más ahora, que han intentado robarme dos veces. Bueno, ya sabes, si es altifuerte, mejor. Estoy segura de que le vamos a encontrar al hombre de su vida, socorro. Eva y Adán, agencia matrimonial. Sí, aquí es. Traigo unos paquetes de parte de don Raúl Gámez. ¿De Raúl? Pasa, pasa. Bueno, adiós, un beso. Hasta pronto, bruna. Hasta pronto, socorro. Y no te olvides de lo mío. Y usted acuérdese de cerrar muy bien la puerta cuando salga de su casa, socorro. Sí, adiós. Adiós. ¿Qué es todo esto? Para Eva. Para Eva. A ver, esta para Bruno, y este para Luisa. Para Luisa. Bombones, uy, con lo que engordan. Abrimos el de Bruno. No, Luisa, mejor esperamos a que lo abra él, ¿no? ¿Hay que firmar algo? No. Ah, Luisa. Luisa, ¿tiene usted algo suelto para el chico? No sé. Solo tengo una manera de diez duros. Ah, muy bien. Pues désela, désela, Luisa. Désela. No será de oro, ¿verdad? Hola. Todo lo ha mandado Raúl. Fíjate qué plan. ¿Raúl el traficante? Sí, esto es para ti. Ábralo a ver qué es. No, 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 no lo piensa abrir. Porque seguro que ha descubierto que le hemos traicionado y esto es un paquete bomba. Ay, Dios mío, entonces los bombones están envenenados, ¿seguro? Que va, los bombones están buenísimos, pruébalos. Y las flores son de verdad. Pero no me digáis que todo esto no es un poco raro. Aquí hay una carta. De Raúl. Queridos Eva, Bruno y Luisa. Permítanme que les haga llegar estos pequeños obsequios en prueba de mi agradecimiento. Amelia es una mujer maravillosa. Nos hemos comprendido perfectamente desde el primer día. No sé cómo lo hicieron, pero mi vida tomará nuevos rumbos. Tal vez no volvamos a vernos, así que gracias y hasta siempre, Raúl. Se ha enamorado de la arpía esa. Desde luego esa chica sabe su oficio. Se lo ha metido en el bote en tres días. Bueno, ¿y qué pasa? No es eso lo que pretendíamos. Pobrecito. Me siento como la mala de la película. ¿Tienes por ahí el dossier que nos trajo el inspector? ¿Para qué lo quieres? Me lo voy a releer quince veces. Es la única manera que tengo de que se me quite esta mala conciencia de traidora. Bueno, 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 bueno. Después de todo, es un criminal, ¿no? O sea, un tráficante de drogas. No me digas que solo porque te haya regalado unas flores... Y bombones. Bueno, y bombones. Toma. Yo sé. ¿Qué le ha regalado? Ah, pues no sé. No lo he mirado. Bruno González. A vanos. De los de cincuenta duros cada uno. No puede ser tan malo como dice el inspector y regalar estos puros tan buenos. Además, ya lo habéis oído. Quería volver al buen camino, hacerse un hombre honrado y formar una familia. Por eso quería casarse. Bueno, a ti a veces se te nota que has sido monja, ¿eh? O sea, todo lo mires por el lado bueno. Pero si lo dice aquí, lo dice, dice. No sé cómo lo dice. Mi vida tomará nuevos rumbos. Y nosotros le hemos echado en brazos de la bruja esa. Lo engatusará como matajari. Le sacará todos sus efletos. Y lo entregará para que lo fusilen. Bueno, por lo menos se lo pasará bien en estos últimos días que le quedan de libertad. Rápido. Rápido, el teléfono del hotel. A lo mejor todavía se puede hacer algo. Mira, viene aquí en el membrete de la... de la tarjeta. Dime. ¿4, 30? Sí. ¿20? Sí. ¿14? Sí. ¿Qué vas a hacer? Ahora verás. Sí, por favor. Quería hablar con el señor Raúl Gámez. Sí, la suite 624. No está. No está. Ajá. ¿Y no podría usted decirme dónde ha ido? Es muy urgente, sí. 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 Ajá. Delicias tropicales. Sí. Sí, 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 ya sé dónde es, sí, sí. Muchísimas gracias. Nos ha hecho usted un grandísimo favor. Muy amable, gracias. Hoy cenamos delicias tropicales. Él la está mirando embogadito. Ahora ella le coge la mano por encima de la mesa. ¿Lo han visto? ¿Y qué? Le ponen piña al pollo. ¿Sabe lo que es esto? Piña. Ahora ella se está sacudiendo la melena así. Y se suelta un botón de la blusa. ¡Oh! ¡Oh! Que solo ha sido un botón de la blusa, Bruno. Tampoco es para tanto. ¿Qué no es eso? Es que acabo de comerme una guindilla. Estoy segura de que la está sonsacando. Si no hacemos algo, la arpía esa, a fuerza de sonsacarle, le va a hacer hablar. Y vendrá el inspector y atendrá al pobre Raúl. ¿Qué hacemos? Hay que avisarle. Tendrá un magnetofón. Y seguro que esa arpía está grabándolo todo. ¿Seguro? Si consiguiéramos que él se quedara solo. Un momento. Por favor, me acerca la carta. ¿Ya vas a pedir el postre? No, no, no. Mira, aquí viene el teléfono al restaurante. ¿Y qué? ¿Para qué quieres el teléfono del restaurante, Bruno? Pues que espero que haya cerca una cabina. Ay, eres un genio socio. Estoy orgullosa de ti. De algo me tenía que servir ir al cine tanto de pequeño, ¿no? Esperadme. Se acerca un camarero. Habla con ella. Ella se disculpa. Se levanta. Deja solo a Raúl. Ahora le toca a usted. Allá voy. Ay, espero que Bruno sepa entretenerla al teléfono. Usted vigile, Luisa, y avíseme si te da la arpía. Ok. Suerte. Cuando le cuente a mi hija que ha ayudado a un camello internacional a escapar de la pasma. Eva, qué sorpresa verte aquí. Shh, habla abajo. Hay micrófonos ocultos. Raúl, tienes que oír. Ahora no tengo tiempo de explicarte nada, pero vete, vete antes de que sea demasiado tarde. Espera. Espera un momento. ¿No te llegó mi carta? Sí, precisamente por eso. Es que todo ha sido una trampa, Raúl. Es que Amelia no es lo que parece. No importa. Nos irá muy bien juntos. No te preocupes. No, Raúl. Amelia es... Es policía. Es que todo ha sido culpa nuestra. El inspector Argensola nos pidió que te presentásemos a Amelia. Y por eso estoy muy nerviosa. Toma, bebe un poco de vino. Tranquilízate. Gracias, gracias. Es que no te das cuenta, Raúl. Es que... Es que quieren meterte en la cárcel. Tienes que marcharte. Tienes que empezar una nueva vida, Raúl. Una vida como Dios manda, pero... Pero vete. Vete antes de que te cojan. ¿Eh? Eva, no te preocupes por mí. No hay ningún problema. Lo sé todo. Amelia y yo nos vamos esta misma noche a Costa Rica. Ahora Amelia trabaja para mí. ¿Comprendes? Está todo arreglado. ¿Cómo? Eh, tranquilízate. Ella es justo lo que yo necesitaba. Una mujer fuerte, astuta y ambiciosa. No enseguida comprendió que le iba a ir mucho mejor trabajar para mí que en la policía. Además, te habrás fijado en lo atractiva que eres. Hablo desde un punto de vista comercial, claro. Las personas como Amelia y como yo no podemos permitirnos otro tipo de amor. Que viene, que viene, que viene. Que ya está aquí. Amelia, querida. Ella conoce a Eva. Le estaba dándole la enhorabuena por su excelente trabajo. Te aseguro que has formado la pareja ideal. Propongo un brindis. ¿Por nosotros? La copa. Hoy ha pasado una noche malísima, Bruno. Y yo no he podido dormir en toda la noche. Claro. Es que... Es que es muy difícil aceptar que ganen los malos, ¿verdad? No, no. Si era por el picante que nos dieron. Me he pasado tomando bicarbonato toda la noche. Bueno, y la cuenta que pagué. Madre mía. ¿Cómo están las lindillas? Uy. Buenos días. Buenos días. Pero, ¿cómo ha entrado usted? ¿Ha llegado el visa? No, estoy solo. Soy policía. Últimamente un poco alterado, lo reconozco, pero todavía me sé algunos trucos. Supongo que habrá venido usted a echarnos la bronca, pero no hace falta porque ya nos la hemos echado nosotros solos. Yo también me equivoqué con Amelia. En fin, por lo menos se han fugado a otro país. Ahora que se ocupen otros. Ya dije yo que a mí esa Amelia no me gustaba ni un pelo. A mí tampoco, ¿eh? Bueno, no digo yo que físicamente no me pareciera como... Bueno, a mí también me engañó. ¿Y qué? Nos engañó a todos. Ah, no, no, no. Pues a mí no. A mí no, intuición femenina. En fin. Solo quería saludarles un momento. Pasaba por aquí cerca y... A propósito, ¿esto de las agencias matrimoniales funciona? A mí siempre me ha parecido un poco raras, ¿no? Lo mismo pensaba yo de la policía. Lo tengo merecido. Bueno, pues ya saben, si alguna vez necesitan algo de un policía con no demasiada buena suerte, ya saben dónde avisarme. Un momento. Nosotros tenemos un café pendiente, ¿no? Con mucho gusto. Pero por favor, que no sea de Colombia. Bruno, ¿te importa recibir tu socorro? Debe estar a punto de llegar. Han vuelto a entrar ladrones en su casa, fíjate, y la pobre. Sí, sí, no te preocupes. ¿Puedo agarrarme al famoso brazo de la ley? Desde luego hay días que dan ganas de pedir socorro. ¡Ay! Hola. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!